Cantores Y entre medio de los dedos Hoy la voz de mi cantores Y entre medio de los dedos Hoy la voz de mi cantores Y entre medio de los dedos Buenos días, la verdad que sí, bueno, después de un arduo trabajo, acompañando de lo que es la Municipalidad, acompañando la Comisión del Centro Vecinal de Santa Rosa de Tastil, en la preparación de lo que va a ser la 16ª Fiesta Provincial de Lava. Es una fiesta que viene con bastante historia y cada vez va creciendo más, ¿no? Así es, tiene una trayectoria marcada a nivel provincial y nacional, por qué no decirlo, donde se van generando diferentes actividades en plena quebrada del toro para que cada uno de los productores de la zona pueda mostrar su producto, en este caso exclusivamente el haba, el mote de haba y el queso de cabra. Comentemos un poquito de qué se trata la haba. Bueno, la haba es una verdura propia que se produce en la zona, ¿sí? Tiene una altura aproximadamente de un metro y salen en unas vainas muy parecida a la arveja, que es más conocida acá en la zona del Valle del Herma. Y bueno, eso se cosecha para esta temporada y lo hacen hervir y bueno, eso es el famoso mote de haba, que se degusta acompañado con queso de cabra, según el gusto y el paladar de cada uno. O en forma de empanada. También, también. Bueno, hoy estamos degustando una de esas exquisiteses que es la empanada de haba. La verdad que es una linda propuesta para conocer nuestras fiestas provinciales, como decían en esta ocasión, actividades que comienzan temprano. Sí, bueno, un cronograma completo para que toda la familia pueda acercarse, llegar y disfrutar de esta maravillosa propuesta que tenemos a partir de las 9 de la mañana. También va a haber encuentros de copleros, va a estar, bueno, la degustación del plato principal, que es el mote de haba. Para aquellos que son aficionados a este plato gastronómico, tenemos lo que es la competencia del mote de haba. Así que si quieren estar participando, se llegan tempranito, se hacen anotar y bueno, y van a participar de este concurso. También contarte que vamos a estar con Pialada de Novillo, va a estar el campeonato de fútbol y para cerrar el baile popular. Y también comentar a la gente cómo pueden hacer para llegar. Bien, bueno, contarles que si van en su vehículo particular, pueden partir de lo que es Salta Capital por Ruta Nacional 51. A 100 kilómetros, en sentido oeste, nos vamos a encontrar con Santa Rosa de Tastil. Y si van en colectivo, bueno, tenemos, los invito a que visiten nuestra página de la Municipalidad de Campo Quijano, donde en la publicación de la Fiesta de Lava, vamos a tener números disponibles de los que son remises particulares, colegs micros y tráfico que van a estar saliendo para Santa Rosa de Tastil por la Fiesta de Lava. Recordarles que es una actividad gratuita. Esta actividad es totalmente gratuita, sí, a excepción de lo que es el baile popular, pero bueno, totalmente gratuita, al costado de la Iglesia de Santa Rosa de Tastil, en la plaza que ellos tienen ahí. Bueno, y aparte de esto, también tenemos el acompañamiento de lo que es la comunidad local, ¿no? Contarte que ahí tenemos el Museo de Sitios de Santa Rosa de Tastil, el sitio arqueológico, también tenemos emprendedores gastronómicos ahí, para que van a estar acompañando, cuenta con baños públicos. La verdad que ellos están bastante organizados, así que la cita está hecha para este sábado 2 de marzo. ... Mi canto yo irá en los cerros, llevando una tradición. Mi canto yo irá en los cerros, llevando una tradición a la fiesta provincial de Lava.